... ...en el Palacio de la Merced tuvo lugar un encuentro bonito, muy bonito... ...lleno de emotividad, de recuerdos, de detalle y de nostalgia... ...la Asociación de Córdoba de Belenistas, año tras año... ...coloca en el hall del Palacio un Belén espectacular... ...ya le hemos estado enseñando dónde lo hacen, por quién... ...cómo estábamos diante de su inauguración oficial... ...y ahora nos quedamos mostrarles toda su magnitud... ...qué grande es y bonito un rato largo... ...el pregón de este año recayó en una de las personas... ...que más aman la Navidad, que más la viven... ...que más apuestan por ella y por sus tradiciones, Rafael Barón... ...su fama de detallista le precede y estábamos seguros... ...de que no podía defraudar en su pregón... ...antes de que comenzara y para quitarle los pocos nervios... ...que tenía, que en esto de la entrevista es ya todo un crack... ...hablamos con él. Bueno pues estamos con Rafael Barón, pregonero de la Navidad... ...Rafael, ¿qué nos va a traer ahora? Bueno pues voy a anunciar lo que se acerca ya... ...de hecho aquí a mi espalda ya tenemos el inicio de la Navidad... ...el Belén que monta la Asociación Belenista aquí en Diputación... ...hablar un poco de las traiciones de Córdoba... ...de cómo hemos vivido la Navidad durante muchos siglos... ...y esperando que no se pierdan para que la gente... ...se anime a recuperarlas ¿no?... ...un poco lo que vivo normalmente todos los años ¿no?... ...la Navidad en los patios de aquí de nuestra ciudad... ...así que yo espero que la gente disfrute... ...voy a tener un buen acompañamiento musical... ...con Francisco Mira y Marcos Monge al piano... ...así que lo que pido desde mi pregón... ...es que la gente se imbuya de espíritu navideño... ...y que disfrute de estas fiestas que se nos avecinan. Rafael ¿qué fue lo que sentiste cuando te nombraron pregonero? Pues mira un poco sorpresa ¿no?... ...y mucha alegría... ...la Navidad para mí es una cosa muy importante... ...y eso... ...que te nombren pregonero en tu ciudad... ...pues siempre es un honor ¿no?... ...una responsabilidad también... ...y un poco de nervios... ...pero bueno... ...estamos acostumbrados a estar líder... ...y al final pues va fluyendo... ...y al final yo creo... ...que ha quedado un texto bonito... ...sin exageraciones... ...y que sobre todo incite a vivir... ...el milagro que hace todos los años la Navidad. Rafael vamos a aprovechar... ...ya tú eres desde luego de los patios... ...de lo mejorcito... ...anunciando Navidad y anunciándolo todo... ...¿empiezan Navidad también... ...los patios de Córdoba? Sí bueno... ...a partir del día 16... ...ya está la programación preparada... ...de la fiesta de los patios en Navidad... ...que además este año coincide con el quinto aniversario... ...de la celebración de la inscripción... ...de la fiesta de los patios... ...como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO... ...así que es una actividad... ...que ya se ha consolidado en nuestra ciudad... ...que atrae a miles de visitantes... ...y que a lo largo de todos estos días... ...desde el 16 hasta el 30... ...pues va a haber muchas actuaciones... ...concurso gastronómico... ...que organizamos nuestra asociación... ...tendremos también corales... ...cantando por las calles... ...animando el ambiente... ...y sobre todo degustaciones de dulces... ...y anís en los patios... ...así que eso no se lo puede perder nadie... ...bueno pues nosotros lo que no vamos a perdernos ahora... ...es tu pregón... ...vamos detrás tuya... ...muchas gracias Rafael y enhorabuena... ...gracias... ...con ilusión... ...así es como hay que recibir esta época del año... ...sobre todo y especialmente... ...con ilusión... ...y esas eran las caras que estábamos viendo por allí... ...entre ellas destacaba la de Aurora Barbero... ...diputada de Consumo y Participación Ciudadana... ...ya que ellos son los que apoyan y fomentan... ...esta y otras iniciativas navideñas... ...bueno pues estamos con Aurora Barbero... ...diputada de Consumo y de Participación Ciudadana... ...que son los que colaboran estrechamente... ...con la Asociación de Belenistas de Córdoba... ...qué lujazo Aurora... ...es una maravilla... ...además este año... ...todos los años en Belen divinos... ...pero este año se han superado Ana... ...es maravilloso... ...cuando hemos hecho la inauguración... ...Rafael Ventosa, el vicepresidente de la Asociación Cultural... ...nos contaba que habían querido traer... ...un pellizco de Roma... ...pero sin perder de vista nuestra Sierra Morena... ...y es que lo han clavado... ...es que lo han clavado... ...maravilloso, no han dejado sin palabras la verdad... ...lo que esperamos es que... ...bueno, que se arrimen a esta Diputación... ...que es la Casa de Todos... ...se arrimen todos los cordobeses... ...y toda la provincia... ...efectivamente, hoy inauguramos... ...y estará el Belén aquí en el... ...en el hall... ...del Palacio de la Merced... ...hasta el próximo 7 de enero... ...así que invitamos a toda la provincia... ...a ciudad, a la ciudad de Córdoba por supuesto... ...pero en especial a la provincia... ...además, este año... ...la colaboración con la asociación... ...también consiste efectivamente en eso... ...en atraer a la provincia... ...aquí, a la Palacio de la Merced... ...sabemos que no podemos llevar el Belén... ...a cada uno de los rincones... ...de nuestra maravillosa provincia... ...pero sí que estamos poniéndonos en contacto... ...con ayuntamientos... ...que los que lo deseen... ...pues, vienen a la Diputación... ...y le hacemos una pequeña ruta por Córdoba... ...en otros Belénes de la ciudad... ...para que también, bueno... ...pues las personas mayores... ...también puedan disfrutar... ...además, he dicho... ...no podemos llevar nuestro Belén monumental... ...pero sí que ya el año pasado... ...también iniciamos una línea de colaboración... ...con la asociación... ...y el año pasado estuvimos en Montilla... ...y en espejo... ...con tres dioramas... ...los dioramas son Belénes pequeñitos... ...son escenas del pasaje del nacimiento de Jesús... ...y estuvimos en esos dos pueblos... ...y este año... ...pues vamos a estar en Benamejil y en Santaella... ...es llevar también a la provincia... ...lo bueno que hace... ...la Asociación Cultural Benedista de Córdoba". ...desde luego una iniciativa fantástica... ...eso nos parece estupendo... ...Aurora por último... ...¿qué le pide a la Navidad? ...pues mira... ...le pido a la Navidad sobre todo... ...que estemos bien... ...que estemos sanos... ...eso es lo más importante... ...y que las personas que desgraciadamente... ...no tengan un techo... ...o un plato de comida... ...para disfrutar... ...pues que lo puedan encontrar... ...que seamos solidarios... ...que ayudemos a las personas que nos rodean... ...que creo que es lo más importante... ...a partir de ahí lo que venga... ...bien estará. ...pues muchísimas gracias por habernos atendido... ...vámonos entonces al pregón de Navidad... ...vamos al pregón, muchas gracias". Después de charlar con alguna de las protagonistas... ...sólo nos quedaba... ...entrar y escuchar... ...una maestra de ceremonia... ...impecable y simpaticísima... ...condujo el acto... ...Inmaculada Luque... ...supo darle su sitio... ...a cada una de las participantes... ...lo primero era destapar el cartel... ...que anunció oficialmente la Navidad... ...el de este año... ...trae el sello de uno de los mejores fotógrafos... ...de nuestra ciudad... ...Manuel Delgado... ...de forma totalmente desinteresada... ...decargado de las mejores intenciones... ...acudió a la llamada de la asociación... ...el resultado ya lo pueden estar viendo en sus calles... ...un cartel que resume... ...el espíritu de la Navidad... ...después del agradecimiento a Manuel... ...vinieron más detalles... ...en una noche que todo lo prometía... ...pero mejor... ...se sientan cómodamente en su butaca... ...y lo ven... ...Francisco Mellado fue el encargado... ...de darle paso al pregonero... ...un presentador que por sí solo... ...ya es todo un lujo escuchar... ...luego el turno al protagonista... ...cuando el otoño termina... ...cuál eterna primavera... ...cuando los fríos refrescan las piedras de la ribera... ...cuando el verde frondoso... ...el oro viejo se torna... ...y el fruto enlazar... ...de naranja se adorna... ...por rincones de tus calles... ...dulces castañas asadas... ...nos perfuman con su aroma... ...prelumpio de lluvia soñada... ...empieza el tiempo de santos... ...de huesos y gachas blancas... ...que llenan dolor a canela... ...callejas, palos y plazas... ...ya se recoge el membrillo... ...para hacer su dulce carne... ...y en la sierra los madroños... ...de lunares acentrales... ...se abren las viejas arcas... ...antiguas maletas de tela... ...o las cajas de zapatos... ...con las figuritas de la abuela... ...con mucho esfuerzo compró... ...en los puestos de la corredera... ...con cartones y papeles... ...se van construyendo montañas... ...con papel de plata río... ...y con madera en las casas... ...un puente con troncos rotos... ...unos campos con arena... ...los caminos con cerril... ...y de muco, la hierba... ...y en el salón de la casa... ...marcando el ciclo de aviento... ...cuando llega a la purísima... ...se coloca el nacimiento... ...se lleva la casa de adornos... ...lanticos y madroñeras... ...piñas con sus piñones... ...y ramitas de canela... ...se preparan instrumentos... ...zambombas y castanuelas... ...campanas, laúdes, palillos... ...botellas y banderetas... ...y en las consignas... ...se encienden... ...las lumbras de la candela... ...para recuperar el gusto... ...de esas antiguas recetas... ...que siguen la tradición... ...de nuestras sabias abuelas... ...ya llega la Navidad... Córdoba se viste de gana... ...y con alegría repican... ...en sus torres las campanas... ...y hasta la fuente del potro... ...nuestro custodio se baja... ...y por soleada flamenca... ...al niño cantó la Navidad... ...al niño cantó la Navidad... ...que siguen la Navidad... ...y con alegría... ...y con alegría... ...en sus hechos... ...en sus hechos... ...e creen cuatro palados... ...de un entablo... ...de madera... ...y un ruso río... ...donde reina... ...pobreza... ...para traer al mundo... ...un mensaje... ...el Señor... ...en sus hechos... ...dicen que nací en Belén... ...el reino del Eusael... Si sabemos su madre que era el rey de los cristianos Y entre sus manos haría de cantar al niño Dios Y susurrando, me canta esta canción Me canta esta canción Y en la del seguro vía Susurrando la canción Dulce melodía que salía de su boca Mi diapas y amor Hay que bella canción Mi niño chiquitito Corazón de tu madre No te sientas solito Porque al carrito mío no parezca Dando tu paz y felicidad Por meterle a mi amor Hay que bella canción Mi niño chiquitito Corazón de tu madre No te sientas solito Porque al carrito mío no parezca Dando tu paz y felicidad Por meterle a mi amor Dice que no hacía un perro El rey divino de Jerusalén Si sabemos su madre que era el rey de los cristianos Y en su madre que era el rey de los cristianos Y en su madre que era el rey de los cristianos Por meterle a miętiz Salida del sol, dar a mi tía para tu amor, la querida y la canción. Mi muerte ni me odio, mi niño chiquitito, corazón de tu madre, no te sientas solito, porque al ladito mío tu pareja, dando una paz y felicidad, me unirte a mi amor. Mi muerte ni me odio, mi niño chiquitito, corazón de tu madre, no te sientas solito, porque al ladito mío tu pareja, dando una paz y felicidad, me unirte a mi amor. Rafael Barón supo encandinar a la sala con su alocución y por la forma de decir y por el acierto de hacerse acompañar en tramos de su discurso por los artistas Marcos Monge y Paco Mira. Un pregón que ya forma parte de la historia de las tradiciones, de las costumbres, de las ganas de hacer de unos días que quedan por llegar, un lugar donde todos podamos volver a creer en la magia. ¿Se apuntan a eso? Seguro que sí. Nosotros en PTV estamos más que dispuestos a llevarle a sus casas todo lo que hay programado para esta Navidad en nuestra ciudad, pero recuerden que vivirlo en primera persona es lo que cuenta. Gracias. 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 Gracias.